y Atlético Junior. Las novedades más grandes que tiene el equipo antioqueño serán la ausencia de Estefano Arango. Por sanción, tendrá que cumplir entre cuatro y cinco fechas por lo que pasó y el arte de mercado protagonizado en los últimos minutos del partido entre Río Negro y Once Caldas de Manizales. Mientras tanto, el entrenador del equipo, Jorge Luis Bernal, fue suspendido por tres fechas tras ser expulsado por incurrir en lenguaje ofensivo contra el árbitro. Más allá de eso, el equipo antioqueño se concentra para lo que va a ser este partido en condición de visitante ante el Junior de Barranquilla y también en lo que va a ser en su propio terreno, en Río Negro, luchando por una final que sería histórica. Escuchamos protagonistas. Gracias a Dios. Vamos a tener dos partidos de máximo esfuerzo, de alto rendimiento con un equipo de los catalogados a pelear el título. Nosotros queremos ser cada día más protagonistas y bueno, nos la vamos a jugar toda, nos la vamos a jugar, a jugar, a jugar toda en busca de la clasificación. Queremos jugar a la final y somos unos convencidos que no es imposible, que no es imposible creer que podemos llegar a la final. Hábleme de Junior. A mí me quedaría muy fácil contestarle Junior. Barrera, Tejeo, Piedradita, una serie de jugadores importantes. Es conformado Atlético Junior por un gran esfuerzo que hace la junta directiva de Junior. Junior es un rival fuerte, un rival como todos los que entran a los ocho. Es un rival que hay que estar concentrados, pero nosotros sabemos que no estamos jugando y nada, tenemos que apostar a nuestro fútbol. Nosotros estamos muy fuertes, estamos muy fuertes, estamos muy convencidos del trabajo que estamos haciendo, de lo que estamos logrando hasta ahora. Entonces, el equipo mental y físicamente está muy fuerte. ¿Cuál va a ser la clave? Sumar en casa, sumar en casa va a ser vital para 90 minutos que luego restan el domingo allá en Barranquilla. Un rival importante, sabemos que es uno de los equipos que está mejor armado, que tiene una nómina bastante amplia, pero bueno, nosotros a dedicar lo que venimos haciendo y contrarrestar todas las armas que ellos tengan. No, estamos muy bien, gracias a Dios estamos muy bien, estamos motivados, estamos comprenetados en lo que vamos a hacer. Creo que todos estamos tirando para el mismo lado y eso es importante. Soy un equipo unido de la mano de Dios a esperar cosas importantes. Junior de Barranquilla estará realizando su última práctica de cara a este encuentro esta tarde en la Capita del Atlántico y mañana se estará desplazando a la ciudad de Medellín para enfrentar a Río Negro en su casa, en su nido. Y mucha atención porque ya quedó descartada la inclusión en la nómina viajera del zaguero central Jefferson Gómez, quien tampoco pudo disputar el juego de vuelta ante la equidad, esto por una molestia en el abductor de la pierna izquierda. Siguen trabajando el jugador, no se recuperó y continúa como baja. Ayer Teófilo Gutiérrez hizo trabajo diferencial por el tema de una lumbalgia. Se espera que no sea nada grave y que el atacante de la chinita esté comandando el ataque del Junior de Barranquilla. En cuanto a números, cada vez que ha visitado a Río Negro Junior de Barranquilla pues no ha sido un saldo tan favorable. Suma dos victorias, cuatro empates y cuatro derrotas por lo que buscará un nuevo triunfo en una plaza difícil para el conjunto Tiburón y a continuación escuchamos protagonistas del conjunto Barranquillero. Si las estadísticas le favorecen a alguien o no, el que se siente favorecido verá cómo lo toma, que analicizase la situación. Nosotros tenemos que salir a jugar un partido nuevo. Es un nuevo partido. Después eso sí irá a la historia y la acrecentará de un lado o del otro. Nada más que eso. Eso es lo que yo quiero decir. Y en estas circunstancias no hay nada diferente. Esos están en la misma instancia que nosotros. Ganaron su derecho de estar entre los ocho. Y ahora nos toca enfrentarnos. Así que nosotros vamos por lo que vamos. Ya todo el mundo sabe qué es lo que pensamos. No hay que repetirlo más. Por lo menos entre nosotros lo hablamos internamente y vamos a tratar de hacer otra vez un gran partido para poder venir con alguna ventaja o con posibilidades aquí a casa. Yo no quiero hablar de Río Negro porque ya escuché algunas declaraciones del señor Bernal hablando del dinero que ganan los jugadores. Yo no quiero hablar. Prefiero hablar del junior y nada más. No es el estilo nuestro, pero si tenemos que dar zapatos, también damos zapatos. Es decir, no dar zapatos de jugar con mala intención y fuera del reglamento. Pero tenemos que jugar con fortaleza, jugamos. No, sabemos que es un juego muy complicado. La verdad que Río Negro viene haciendo muy buen papel. Desde que se metió, creo que todos los partidos que he jugado han sido de muy buena manera. Y yo creo que nosotros tenemos que ir a buscar el partido. Tenemos que ir a buscar el partido porque es lo que estamos haciendo en estos últimos partidos también. Y para sacar un buen resultado allá de visitantes. Yo creo que todo el grupo está mentalizado de lo que quiere. Está muy convencido de que vamos a lograr el objetivo que queremos, que es ser campeones. Y si se pueden las dos, qué más que agradecerle a Dios por estas lindas oportunidades. La verdad que aprovechar al máximo que cada uno de nosotros sabemos que va a ser importante en nuestras vidas y nos va a cambiar mucho. A pesar de que es un equipo joven, creo que ya tenemos muchas experiencias que hemos pasado con el mismo profe Julio Avelino y no, yo creo que cada uno aprendió de eso y qué más que ahora demostrar que sí estamos hechos para hacer un buen papel.